Buenos días señoras y señores, que gusto saludarles a cada uno de vosotros. Estamos hoy con el señor licenciado Edwin Mendoza, director municipal de desarrollo económico e inclusión social. Cuéntanos, ¿cómo se sienten ustedes cuando fortalecen la economía a través de estas importantes ferias de emprendimientos? Gracias, estimado Leonel, y saludamos a todas las personas que se conectan a través de la fanpage de la Municipalidad de Santo Domingo. Bueno, desde la alcaldía impulsamos el tema de la reactivación económica de manera constante y una forma de poder ejecutar es este tipo de ferias de emprendimiento que ahora lo estamos haciendo en conjunto con la misión escalabriñana, una misión importante que apoya a los migrantes. Hay alrededor de 80 emprendedores donde el 50% son gente de Santo Domingo y el otro 50% son hermanos que vienen de diferentes partes del país y que viven actualmente acá en nuestra ciudad. ¿Qué se busca con estas ferias de emprendimientos? Principalmente mostrar el producto que tienen cada uno de nuestros emprendedores, mostrar la marca de cada uno de ellos y a su vez también que ellos generen ingresos para sus familias y de esta manera también vamos levantando información de emprendedores que no podríamos tener en nuestra base de datos, pero que los incluimos para que sean parte de los diferentes proyectos que ejecuta la Municipalidad de Santo Domingo a través de la Dirección de Desarrollo Económico. Cada uno de los opositores también ha recibido capacitación por parte de la Municipalidad. Claro que sí, nosotros no únicamente ejecutamos las ferias, sino que identificamos a los emprendedores, identificamos a las personas que quieren o tienen algún tipo de iniciativa y les ayudamos con todo el proceso que tiene que ver. Creación de marca, marketing para ventas en redes sociales, registro sanitario, registro también plan de trabajo y también les enseñamos a cómo administrar sus ingresos en el tema financiero. Entonces es un complemento total que se le da a cada una de las personas y se les hace un seguimiento. Mire que ahora estamos ya a las puertas con esta ordenanza que fue aprobada para poder entregar alrededor de 100 locales, entre la Plaza Artesanal, el sector de la 20 de Octubre, la Sáchila, el Centro Artesanal de la Santa Marta, a emprendedores que quieren tener un lugar digno para poder comercializar sus productos. De esa manera la Alcaldía de Santo Domingo está preocupada y esperamos que en febrero ya todos estos locales estén ocupados por los emprendedores. ¿Qué decimos a la ciudadanía que quiere emprender? Siempre yo digo, el emprendimiento es complicado, pero uno debe siempre seguir sus sueños. Hay que persistir, resistir y nunca darse por vencido en los anhelos que tiene uno como ciudadano. Todos de una u otra manera hemos emprendido, pero si usted tiene una idea y quiere emprender, nosotros como Dirección de Desarrollo Económico estamos con las puertas abiertas, estamos al frente del Hotel Santo Domingo, el segundo piso. Puedes buscarnos y allí nosotros le guiamos con nuestros técnicos para que conozca cómo es el proceso más o menos y que su idea se pueda ver plasmada. Y más adelante, aparte de reactivar el tema económico, buscamos que estas personas, como ya han hecho algunas, por ejemplo, están exponiendo sus productos en supermercados de Santo Domingo y a nivel nacional. Estas personas ya generan empleo para otras personas. Entonces, el emprendimiento ayuda y fortalece no únicamente a Santo Domingo, sino al país en brindar plazas de trabajo y en generar recursos económicos para las familias. Bien, muchísimas gracias. Ha sido la participación del señor licenciado Edwin Mendoza, Director Municipal de Desarrollo Económico e Inclusivo Social. Les invitamos a cada uno de ustedes para conocer, para conocer de los artículos, de los productos que se ofrecen en esta importante feria de emprendimiento. Estamos acá en el área donde se observa una gran variedad de plantas ornamentales. Estamos observando aquí a las expositoras. También estamos por acá. Tenemos una gran variedad de plantas ornamentales que usted puede llevar a precios sumamente económicos. Y queremos decirles que estas plantas también, pues, por acá vamos a conocer, a observar una gran variedad de artículos. Tenemos acá artesanías. Vamos por acá, tenemos artesanías, una gran variedad de artesanías. Acá tenemos todo lo que es adornos para la belleza. Tenemos todo lo que se relaciona con braceletes, manillas. Son construidas y elaboradas por cada una de las expositoras, gracias a los trabajos que viene desarrollando el Gobierno Municipal de Santo Domingo. Acá tenemos nosotros todo lo que es limpieza capilar, limpieza de la piel, con productos naturales, productos de la zona, como es utilizando el arroz. Acá tenemos calabes. Y por acá no podían faltar los bocaditos manavitas. Acá tenemos el delicioso rompepo. También tenemos acá los pastelitos, una variedad de pasteles deliciosísimos. Los panes también. Por acá tenemos también otra variedad de productos. Los dulces manavas, los dulces manavas presentes. Galletitas y una gran variedad de artículos. Bueno, seguimos. Acá estamos con la espumilla. Acá estamos con el rompope también. Otro producto maravilloso que son elaborados por cada uno de los expositores. Hay que dar a conocer que más de 80 expositores ofrecen sus productos. Acá tenemos todo lo que es adornos para la mujer, adornos para la belleza de la mujer. También tenemos acá más plantas ornamentales, manillas, anillos, braceletes, pendientes. Bueno, tenemos una gran variedad de artículos y los precios son sumamente económicos porque son elaborados por cada una de las expositoras. Tenemos acá vinchitas, zapatillas. Tenemos, bueno, una gran cantidad de detalles para el hogar. Así que gracias por creer en la gestión que viene desarrollando el gobierno municipal. Acá vemos braceletes, manillas. Tenemos pendientes, tenemos cadenas. Tenemos de todo. Invitamos a toda la ciudadanía porque esta feria está abierta hasta las 5. Acá estamos observando la artesanía en pleno. Hermosos, hermosos artículos para la cocina, elaborados con botellas, utilizando así el reciclaje. Así que les invitamos a cada uno de ustedes, a los ciudadanos de Santo Domingo, que esta feria está abierta hasta las 5 de la tarde, donde usted puede comprar una gran variedad de artículos. Tenemos artículos para todos los eventos sociales. Tenemos acá a las expositoras. Tenemos artículos para la belleza, cremas, desodorantes. Tenemos de todo. Por acá también tenemos artículos también de belleza. Así que tenemos una gran variedad de artículos en esta hermosa feria de emprendimientos. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes y decirles que el gobierno municipal de Santo Domingo sigue trabajando para fortalecer la economía y la microempresa en este cantón. Muchas gracias.